Carolina Y esta bella que yo duró como un roble Y esta bella que yo duró como un roble Y esta bella que yo 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 Si no venden noche en la faz que estaba fumando El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Hay gente de los catorce En una esquina goceando Ellas somos ricos aunque éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Para los padres del clase en torre Si escuchas un tu 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 corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo búscate un doble La yella que yo Y esta bella que yo duró como un roble Y esta bella que yo duró como un roble Voy ando por el tras 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 Mami que rico esta tras 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 Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas Voy ando por el tras 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 Mami que rico esta tras 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 Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas Con la nota volando Temi esta abusando Tu estas vacilando La pared me esta apoyando Perreando y ese culo me esta mareando No estas de la que el presidente Tu novio tiene pinta de agente En el león del Roberto Clemente Cuidado que te pillan de repente Tu tu Llegó el fin de ella Y ella se pone su taco Salió a pasar un caco Un caco Tu Y yo bien suelto en la disco Bien bellaco Baby yo soy tu flaco Tu flaco y Mami que rico esta tras 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 Que lo que que lo guap, 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 guap No te asustes si escuchas el pop, 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 boom Voy ando fuera tras, 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 tras Mami que rica ta, 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 ta Que lo que que lo guap, guap, guap No te asustes si escuchas el pop, 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 boom 얼�